La seriedad, la puntualidad y el compromiso. Mis aficiones, el fútbol, la música y la literatura. Yo creo que dulzura, rudeza y impuntualidad. Tres cosas que te identifican. La alegría, la musicalidad y lo artístico. Creativa, loca y un poquito acelerada. Cerati, me identifica la música y me identifica a Dios. La creatividad, el cosplay y el anime. Desorden, despiste y alegría.